Flavia Laos se compara con Luciana Fuster, somos bellezas muy distintas. Flavia Laos recordó cuando alguna vez compitió con Luciana Fuster por el título del rostro más bello de la TV. El conductor de En Boca de Todos, Ricardo Rondón, comentó que ambas modelos empataron en aquella época, a lo que Flavia Laos respondió, somos bellezas distintas, ella en su tipo y yo en el mío. Tú la Rodríguez le preguntó si en aquel año sí eran amigas, pero la ex enamorada de Patricio Parodi no quiso contestarle. Aquí el video. Normal, normal, somos bellezas distintas, ella en su tipo y yo en el mío, la dos somos bellas, ¿no? No te invitan nada más, en ese momento sí eran buenas amigas, ¿verdad? Eh, tú sabes, estoy la que no quiero hablar de ella. No, no, pero no. Así su hermana arremeten contra Patricio Parodi y Luciana Fuster, los códigos se respetan. La actriz Flavia Laos se pronunció luego que Patricio Parodi y Luciana Fuster oficializaron su romance. El programa Morifuego publicó un adelanto de sus declaraciones. Según el video publicado en Instagram, este lunes 31 de enero, Flavia Laos hablará otra vez de Patricio Parodi y Luciana Fuster, aunque esta vez su hermana Kiera Laos también arremeterá en contra de la nueva pareja. Aquí. Patricio y Luciana oficializaron su relación. ¿Cuándo? No hay idea. Para mí los códigos se respetan. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.